La agencia calificadora Fitch Ratings reconoció que hay preocupación hacia México. César Barbosa, nos tienes más información. Muy buenos días. Hola Débora, muy buenos días a todo el auditorio. Así es, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings señaló que el gobierno mexicano tiene que detener la tendencia creciente de su deuda pública, apuntará a su crecimiento económico y disminuir la corrupción en su marco institucional para mantener su calificación crediticia, señaló en conferencia Eugenio López Garza, director general en México de esta agencia. Te comento que en una presentación previa a esta conferencia, Fernando Portela, subsecretario de Hacienda, aseguró que la deuda pública comenzará a disminuir con un déficit cero a partir del próximo año y que México cuenta con una línea de crédito por 88 mil millones de pesos del Fondo Monetario Internacional. López Garza hizo hincapié en que el gobierno federal tiene que cumplir con la promesa de mejorar su balance de finanzas públicas y que la liquidez que proviene del Fondo Monetario es positiva. Actualmente México mantiene una calificación BBB+, con perspectiva estable, un factor positivo en medio del clima de turbulencia económica mundial, ya que mantiene el financiamiento del gobierno mexicano en una tasa aceptable. El director general de Fist Rating señaló que es incierto saber si el monto del recorto presupuestal que propuso la Secretaría de Hacienda para este año sea suficiente para enfrentar la caída de los ingresos, pero aseguró que la reforma fiscal fue un mecanismo efectivo para enfrentar el declive de la producción petrolera. Te agradecemos César Barbosa toda tu información, estaremos pendientes. Muy buenos días. Muy buenos días.